Te la reacciono ya por en medio Tampoco voy a hacerte esperar Porque no hay ninguna necesidad No hay ninguna necesidad, primo Tú eres ya VIP VIP oficial de este canal Masón, ya lo sabes The way I like you Últimamente te ha dado mucho por escribir Los títulos en inglés, eh No sé si te crees que eres de Oxford O algo por el estilo, pero Tienes que relajarte, tío Tienes que relajarte un poco porque esto Pero no tengo rango VIP oficial Oye, no sé ni cómo se hace Sinceramente, pero probablemente lo pueda hacer ¿Qué puedes hacer realmente Como VIP? ¿Hay algo que esté guapo que puedas hacer? Mira, te puedo si quieres Administrar como usuario sospechoso No sé muy bien Qué es, pero oye Que Lo podría hacer, ¿sabes? Ponerte como sospechoso No, en serio No sé cómo se hace Ojalá saberlo, tío Por lo menos desde aquí, ¿no? Seguramente Si lo pongo En la página de Twitch Sí que sé Pero Como tengo una aplicación Esa exclusiva No sé destacar Supongo que no solo rango Pones barra VIP Y ya está A ver Probablemente tenga razón Que es así de fácil Barra VIP Más Son 9x A los que os soléis pasar por aquí Pues sí Pues os puedo poner VIP, ¿sabes? Así Yo qué sé Pues ya directamente Os identifico un poco Pero bueno Tampoco es que tenga yo aquí La gran audiencia, ¿sabes? De momento Os conozco a todos Y me acuerdo Soy nuevo Meta La gente que reacciona A música emergente Aguante Ah, me gusta Oye, pues desde luego Y si tienes alguna canción Pásala, tío Yo soy Bueno, iba a decir que soy artista Pero es verdad que tampoco Tampoco sea Pero yo hago Estoy en proceso de Hacer música Aunque ya hice hace años Estoy retomándolo Y me gusta mucho Conocer gente nueva Que hace música Y me van pasando sus temas Por aquí en el canal Y la verdad es que Se está creando una comunidad Muy guapa, tío De gente que canta Gente que produce También suelen pasarse Bitmakers Y está guay Incluso yo creo que de aquí Ha salido ya O saldrá próximamente Algún featuring Alguna colabora Así que está guay En verdad, tío Está guay Mírate lo otro que te pasé también Acabo de subir Una hace un horario A mi primer videoclip Oye, pues Pásalo, tío Pásalo Ah, coño Has puesto dos mierdas, ¿no? Pensé que solo era una Pues si tienes algo Para ver Lo vemos Y luego Si ya no tenéis Ninguna canción nueva Porque, a ver A veces pasa alguien nuevo Y me dice Oye, reaccionate A todas mis canciones Picha Y tiene 30 canciones A ver Chicos Que no es que esté yo Sobrepasado de canciones ¿Sabéis? Pues yo que sé Habrá a ratos 10 personas O las que haya O 15 Yo que sé cuántas hay Y tampoco es que sea Que esté yo Que esté yo Que me muero Que no puedo más Pero Es verdad que hoy Justamente tengo un montón De artistas Famosos que han subido Música Y me apetece ver Su música también Y la subiré dentro De un día o dos Para pillar ahí un poco Las visitillas ¿No? De gente que busca La reacción A estas canciones Pero si tenéis algo nuevo Pasadlo Lo vemos Y luego ya sigo yo Con mis mierdas ¿Sabéis? Pues vemos primero Los dos de Mason Que sube más temas Prácticamente Prácticamente Mason Sube más temas O sea Sube más temas Que veces caga O sea Es una locura O sea Si va al baño Tres veces al día Sube cinco canciones O sea No tiene sentido Siempre que me conecto Tiene una o dos canciones Como mínimo Nuevas Y las que no me pasará O sea Lo de Keith Mason Es una productividad Que yo De verdad No puedo entender Es pasarte el día Escribiendo Grabando Y hablando Con un tío Que te hace la producción Hablando con el otro Tenéis mucho tiempo libre Tío Me alegro por vosotros Pero yo no podría O sea Es increíble Es de verdad Que Es una locura Yo no podría Ni de coña Vamos Y con lo del canal Y que soy obviamente Mi propio editor Pues imagínate Imposible Vamos Ni fumando petardos ¿Se escucha esto bien? Sí Oye Cantando en inglés Cuidadito Creo que tengo el micro Muy fuerte hoy Sinceramente Me lo voy a bajar un poco Me da la sensación De que grito mucho De donde son Yo de Chile Saludos desde el peor país ¿Cómo? Desde el peor país de Chile ¿Cómo? ¿El peor? ¿Será? ¿Cuántos países hay en Chile? O sea ¿Qué sentido tiene eso? Está bueno A pegarse en la USA Ese con el mic Se nota el mic Se nota Se nota Se nota El que tenías antes Era una porquería Sinceramente Te jodía muchos temas Que eran buenos Pero A nivel de calidad Pues claro Te quitaba mucho Yo que sé Mucho valor ¿Sabes? Era un micro Pues Pues para empezar Pues el típico micro Que tienes en casa O que te compras Por cuatro duros Porque no sabes Si esto te va a molar Y al final Le metes mucha caña Y necesitas Upgradearte un poco El equipo ¿Sabes? Pero Joder Se nota Tío Desde que te lo cambiaste Bueno Hemos escuchado Con el micro nuevo Dos o tres canciones Porque el resto Que me pasaste Eran con el viejo Pero Joder Se nota Y de calle Encima Cantando en inglés Tío Yo me veo incapaz La verdad Considero que tengo Buen nivel de inglés Pero Tanto como Para hacerme un tema En inglés No lo creo Tío Me gustaría A veces he pensado Si poner esta pantallita Y quitarlo otro Porque es verdad Que me cundiría Ver el chat Justo en la pantalla No sé si probarlo Para el stream De hoy O quizá Para otro día Tío Porque Sería más cómodo Para mí Seguro que hay maneras De hacerlo Que sea mucho mejor ¿Sabes? Es que no sé No sé A veces también Me tapa un poco La pantalla Me gustaría Que yo Verlo así Pero que en el Stream no se viera tanto Quizá O al revés No sé No sé lo que quiero No sé lo que quiero Pero me jodo un poco Porque estoy como Mirando la otra pantalla Cuando os hablo Y encima pillo el micro De lado Y se me escucha menos Tío Eso es algo Que tendría que mirar Y siempre me quedo Oye Mason No sé qué pasa Que cuando reacciona Tus temas Me da por comentar Un montón de cosas Y siempre me quedo Como a la mitad Tío Lo siento mucho Es más pro Se nota mucho Es un meme Eso de Chile No había ni idea La verdad Es que se equivocó Algún streamer O algo así Me gustaría poner El chat en la pantalla Es que si hago así No sé Es la verdad Siempre colaboras Con gente muy buena Tío Te buscas A buenos colaboradores Tío Todos entran bien En la base Tienen buena voz No sé Está guay Buscas bien Buscas bien Pero es que claro Es lo que dice Empty Funk Haces un montón de temas Y encima Con gente Que lleva Aún más trabajo Quizá habrá gente Que vencerá Bueno Si es con gente Pues tu parte más corta Escribe menos No, no, no Coordinarte con otro Quedar con él Hablar Te paso mi parte Tú tienes la mía Qué parte canta cada uno De qué va la canción Es el triple Es el triple de trabajo Como mínimo O sea No os confundáis Que es que aún Eso tiene aún más mérito Que encima son colaboraciones Que no es mismo Que yo me ponga A escribir un día Que esté muy inspirado Diez canciones Y las grabo Y tal Y tengo diez No, no Hay que hablar con la gente O sea Es un follón Es trabajo Es trabajo Muy buen tema La verdad Muy buen tema Y la letra por aquí Me hubiera gustado Saberlo antes Pero da igual Tampoco sé inglés Nada En verdad Sí que sé inglés No sé si lo he acabado Lo que iba a decir antes Considero que tengo Buen nivel de inglés Pero como para cantarlo bien No sé si tanto Y encima Escribir en inglés Las rimas No son iguales en inglés O sea Las palabras Se pronuncian diferente De lo que se escriben En español Es mucho más Visible La rima Muchas veces Pero en inglés no O sea Es chungo Es chungo de cojones Tío Es bueno Es bueno O sea Que es exclusiva Lo que escuchaste Buah Pues está Está bien duro Me alegro tío De que lo pueda haber escuchado A ver También pensar una cosa Yo esta reacción La subo En abril O en mayo O marzo No me sé los meses En jueves No lo sé Cuando lo subo A menos cuarto Es que no lo sé O sea Lo subo dentro De un montón O sea Que ya estará La canción subida Y de todo Porque las canciones Que me pasáis Yo luego las subo A mi canal La reacción Y tengo como una pequeña serie De reaccionando a cosas Que si no me acuerdo Si no me equivoco Se llama Axel Opinions El tío más Que se pensó más El nombre de una serie De la historia Y claro Las voy subiendo Pues cuando Cuando tal Lo único que subo Corriendo Cuando acabo el stream Son las canciones Que tengo Por aquí arriba Porque son canciones Muy nuevas Y la gente Busca la reacción Justo acaba De subirse el tema En muchos casos Y me puedo encontrar Por eso Lo subo rápido El resto de cosas Las voy poniendo Como en cola Y se suben Cada lunes Miércoles y viernes Todas las semanas A mi canal De youtube Y por eso Pues lo voy poniendo Pues a la cola Y tengo ahora Ya programado Hasta mayo Quizá O sea que esta reacción Pues se subirá Por eso Mayo el día 25 quizá ¿Sabes? De hecho Mason Música Tuya Ya estar En mi canal Un par de temas Tuyos o tres Que se han ido subiendo Que me los pasaste Quizá que ahora Tres o cuatro meses Que te pasaste No sé cuándo Pero hace ya tiempo Y se están subiendo ahora Por eso os digo que Que bueno Pues no No voy a pisar a nadie Tampoco por reaccionar A una canción aquí Aunque sea exclusiva Porque yo lo subo Y lo veo muy tarde O sea que Le cunde a cualquiera Pasármelo realmente En inglés es más fácil Hacerlo sonar bien Suena muy bien Las gramáticas agudas De las palabras Sube reaccionando A The Kid Mason Manda todos los links Para seguir de Alex Los links de mi canal En teoría los tenéis Ahí por Twitch O lo que sea Pero bueno Tampoco tiene mucho misterio Axel Menorca En todos lados En TikTok En Youtube No tiene mucha pérdida Y en teoría En la descripción De mi canal de Twitch O por ahí Tiene que haber links Yo un día lo hice Y más o menos Creo que está por todo Pero bueno No sé No creo que es hacer música En inglés es fácil Ni no al mismo tiempo Yo lo veo chungo La verdad Siendo sincero Yo lo veo chungo Pero bueno Si te es fácil Pues mucho mejor para ti La gramática es diferente Y pues sí Dices una rima Que en español suena raro Y en inglés suena bien Ya 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 No Obviamente todo tiene lo suyo Pero no sé Yo lo veo más De tener mérito Que no de que sea más fácil ¿Sabéis? 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 ¿Sabéis?